Hola, ¿cómo están Federico, Verónica? Bueno, y hay quienes recordamos a Yola con nostalgia, pero también con alegría y con todos estos recuerdos que nos dejó su trayectoria, ¿no? Nos encontramos con Hernán Castro Dextre, que es un coleccionista que llegó a obtener estas figuras que se vendieron durante un tiempo. Recordemos, Yola empieza a mediados de los 70 hasta inicios de los 90 con sus shows, que eran básicamente de concursos, hacía a los niños participar. Lanzaba esta conocida pelota, ¿lo recuerdan? Y con esta pelota, desde el Estudio Cuatro Barranco, la lanzaba hacia el público y el que la acogía era el que salía a participar en canto, en baile. Y esa pelota la tiene Hernán. También tiene algunos recuerdos, fotos firmadas. Sí, esa es su muñequita de Yola, esta que se vendió a inicios de los 80. Sí, esta es la misma pelota que Hernán logró conseguir. Ahí está, Hernán. ¿Cómo la conseguiste? Bueno, en la fiesta, cuando Feria del Juguete se elevó su tercer año, tuvimos como invitada a Yola Polastri y esto fue una de las cosas que se lanzaron. Pero curiosamente, al día siguiente ya lo estaban vendiendo algunos y bueno, tuve la oportunidad de comprarlo. Verónica, Federico, no sé si se acuerdan. Bueno, yo sí, porque yo soy del 82, todavía en el 88 yo veía mucho el programa de Yola y lanzaban esta pelota y el que la acogía era el que salía a concursar, ¿no? Eran concursos de baile, de canto, eran, digamos, bastante educativos muchos de estos concursos que hacía la chica de la tele. Así es, justamente eso es lo que destacaba en el programa de Yola, que fomentaba valores, apoyaba mucho a los valores y apoyaba mucho también a los niños, a los niños de bajos recursos. Y bueno, en el tiempo y el cariño, que fue para mí la infancia, bailar con esto, cuando tenían un tocadisco en casa. Ahí están todos los discos, ¿no? Es la colección completa. Hay un disco que es muy raro. Es este que tenemos acá, compañeros. Es el de Yola Rocker. Ah, ese es de tu época. Tenía algunas canciones como Hola Yola Rocker, tenía Hilary Rock, Mi Canto también. Tenía lado A y lado B, ¿no? Todavía habrá, los que tienen tocadiscos, puede servir. Es una portada muy rockera de Yola. Así es. ¿Sabes cuál es de mi época? Mira, ahí abajo. Ahí abajo, mira, te voy a enseñar cuál es el que yo tenía. Allá abajo hay uno donde Yola está vestida de negro, hacia el lado izquierdo. Ese. Más viejito, pues. Ese era de mi época. Ese, digamos, era una vestimenta tradicional de Yola de finales de los 70, ¿no? Así es, cuando los pantalones eran acampanados. La bandita de Yola. Y esta es otra de las formas también que destacan en ella, en la señora Yola, es su vestimenta, ¿no? Que, bueno, no había mucho, no mostraba mucho. Más conservadora. Más conservadora. Y, bueno, tuve la dicha, en verdad, es una dicha hoy en día. Estamos apenados todos, pero esta es una forma de rendirle un tributo. Por supuesto. De tenerla frente a mí y lograr una firma de la señora Yola, ¿no? Mira, ¿no? Que cuando vio la muñeca, le llamó mucho, le sorprendió, en verdad, en ese momento. Y, bueno, verla con su micro, que es una de las cosas, pues, este, más curiosas, con la ropa que tiene exactamente como la muñeca. Ahí está la muñeca. Ella, acá en la caja, en la presentación que tiene, usa la misma ropa de la muñeca. Y lo más hermoso es que en sus programas, ella los regalaba las muñecas. Entonces, habrá gente que lo tiene esa muñeca y, pues, lo debe atesorar mucho, ¿no? Claro. Y, además, acá hay una tarea de mantenimiento, ¿no? Acá tienes otras versiones más pequeñas porque sacó una colección bastante grande y cuando las recibes tú, algunas no tenían cabello, entonces había que hacerle ciertos retoques. Arreglar. Sí, exacto. Y, justamente, pues, hay personas ya que se dedican a ello, ya especialistas, porque, en verdad, darle una muñeca de un valor sentimental que le tenemos es difícil. Pero gracias, pues, a que existen Feria del Juguete Perú, donde se encuentran a las personas que le dan mucho cariño a los juguetes. Y, mira, esta de acá, quiero que salga, por favor, mira. A ver. Porque es una de las muñecas que preserva todavía su caja original. Le he mandado a hacer un acrílico para el mayor cuidado. Mira la presentación de la caja. Hoy por hoy se puede conseguir una Yola, pero sin ropa, ¿no? Ya las niñas han jugado mucho, pero conseguirle el caja, en verdad, es algo para atesorarlo. Claro. Muchas gracias, Arrastro. Bueno, entonces, ahí está parte de los recuerdos que dejó Yola en los niños de los 70s, de los 80s y de los 90s. Antes de terminar, una invitación que quiere hacer usted. Sí, quiero invitarlos este sábado a Feria del Juguete Perú, donde voy a llevar mi colección. Y también van a llegar comunidades como Barbie Glam, comunidades de coleccionistas, donde le rendiremos un homenaje con nuestro concepto. El coleccionar y el, de alguna manera, preservar ese hermoso recuerdo a través de estas piezas ya de colección. Muy bien. Gracias, Hernán. Entonces, ahí está parte de lo que se ha podido juntar. Con mucho cariño. Bien. Muy bien. Muchas gracias. Mira, las, ¿cómo se llaman esas? Postales, ¿no? Postales. Ya me había olvidado hasta el nombre. Claro, claro. Por eso son de colección. Claro que sí. müssen ver. Palabra. Sea. Instapate. Ni. Si. Se. Ni. Ni.